El primero de mayo ocurre esta de Fair Republic Bank. En los últimos dos meses es el tercer banco que es intervenido por el gobierno. Fair Republic con 233 mil millones en activos al final del primer trimestre. Se ubica justo detrás del colapso de Washington Mutual Inc. en 2008. JP Morgan, el banco más grande y poderoso de los Estados Unidos, es quien nos compra. El prestamista ha dicho que obtuvo alrededor de 50 mil millones en nuevos depósitos de clientes en pánico. Fair Republic perdió alrededor del 10% de los empleados clave. Los empleados que se quedaron vieron el cráter bursátil del banco la semana pasada y frenéticamente enviaron mensajes de texto a sus amigos sobre cómo temían que el banco quebraría pronto. En estos días acaba de ocurrir el segundo colapso de bancos más grande en los Estados Unidos desde el 2008. Y como si fuera poco, en los últimos dos meses es el tercer banco que es intervenido por el gobierno de los Estados Unidos por una serie de motivos que ahora vamos a estar explicando. Para los que no han visto mis videos de cómo fue intervenido el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, pues vea este video porque les va a estar ayudando un poco a entender cómo ha sido toda esta crisis bancaria. La primera y más grande de todas las crisis bancarias que ha habido en los Estados Unidos fue la del 2008 y eso fue con Washington Mutual Inc., siendo esta la más grande en los últimos 100 años. El primero de mayo ocurre esta de Fair Republic Bank. En este reportaje de Wall Street Journal podemos ver que dice que Fair Republic Bank es incautado, vendido a JP Morgan, la segunda quiebra bancaria más grande de los Estados Unidos. Tres de las cuatro quiebras bancarias más importantes en la historia de los Estados Unidos han ocurrido en los últimos dos meses. Fair Republic con 233 mil millones en activos al final del primer trimestre. Se ubica justo detrás del colapso de Washington Mutual Inc. en 2008. Completando los cuatro primeros están Silicon Valley Bank y Signature Bank, un prestamista con sede en New York que también quebró en marzo. Déjeme decirle por si no sabía que Fair Republic Bank es el banco número 14 más grande de los Estados Unidos. JP Morgan, el banco más grande y poderoso de los Estados Unidos, es quien nos compra. Aquí le sigo leyendo. El acuerdo significa que JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, está listo para salir aún más grande de la crisis actual. El prestamista ha dicho que obtuvo alrededor de 50 mil millones en nuevos depósitos de clientes en pánico que buscaban mover su dinero a un banco demasiado grande para quebrar luego de las quiebras de marzo. JP Morgan tenía 2.4 billones de dólares en depósitos al final del primer trimestre. O sea, cuando empezó toda esta crisis de noticias de que hay un colapso de bancos que hicieron, no sé si vieron mi video para que si no lo vieron lo vean, que explica todo el pánico que hubo y cómo los bancos grandes eran los que se estaban beneficiando de esta crisis. Y por supuesto, el banco más grande de los Estados Unidos, que es JP Morgan, es uno de los que más estaba beneficiando, recibiendo todo el dinero de esos clientes en pánico que temían de que este banco fuera a quebrar. Es eso que usted oye y que dice que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es más o menos lo que está pasando en esta parte de los bancos cuando hay especulaciones y hay miedo de que donde tú tienes depositado un dinero, te lo puedan quitar mañana porque va a cerrar y va a quebrar ese banco. Pero seguimos. El megabanco dijo que hizo una oferta para ayudar a estabilizar el sistema financiero. Esta parte de la crisis ha terminado. Eso fue lo que dijo el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon. Todos deberían simplemente tomar una respiración profunda. Eso fue lo que dijo el presidente ejecutivo de JP Morgan. Tanto Fair Republic como Washington Mutual ahora son propiedad ejecutiva de JP Morgan. Si bien el acuerdo del 2008 ayudó al banco a expandirse en California y Florida, también trajo años de dolores de cabeza regulatorios y legales relaciones con problemas con la hipoteca del banco en quiebra. Dimon desempeñó un papel clave en los esfuerzos anteriores para rescatar a Fair Republic. Su banco fue uno de los mayores contribuyentes. Es decir, Chase o JP Morgan le dio un depósito de 30 mil millones y trató de reunir a otros bancos para que tomaran medidas adicionales para ayudar. Sus banqueros también fueron contratados para asesorar a Fair Republic sobre sus diversas opciones. Es decir, que este JP Morgan trató de ayudar para que no quebrara el banco. No sé si realmente trató de ayudar porque al final compró el banco. Por lo menos aquí dice que hizo el papel de bueno. Las 84 sucursales de Fair Republic están reabriendo como parte de JP Morgan el lunes durante el horario comercial normal y los clientes tendrán acceso completo a su depósito, dijo el FDIC. La medida protege a los depositantes del banco, pero probablemente deja a los accionistas sin nada. Las acciones de Fair Republic se detuvieron en las operaciones del lunes por la mañana. Los accionistas fueron eliminados en Silicon Valley Bank y Sineshaw. La causa inmediata del colazo de Fair Republic fue un éxodo de depositantes en pánico con grandes saldos no asegurados gracias a los teléfonos inteligentes. Pero los problemas del banco se originaron en una apuesta equivocada sobre las tasas de interés. Es decir, en estos momentos ya tú no tienes que ir al banco para retirar tu dinero. Usted solamente dice bueno, estos 100 mil millones que tengo lo voy a depositarle JP Morgan y pum, ya en un momentico. Si hay pánico en las noticias, está diciendo que tú puedes perder esa cantidad de dinero que tienes ahí. Pues entonces, pues eso es lo que va a ocasionar de que de un día para otro un banco, que es el número 14 de los Estados Unidos, pierda todo el dinero que tenía en liquidez. Y un banco sin liquidez, pues entonces lo más probable es que vaya a quebrar. Para que tengas una idea, este banco de Fair Republic era famoso por depósitos con muchas hipotecas de jumbo de bajas tasas financiadas en efectivos para compradores de viviendas adineradas. Es decir, para los que no conocen qué cosa es un jumbo long, es decir, si tú quieres comprar una casa que exceda los límites permitibles para Fannie Mae y Freddie Mac, que depende del estado donde esté viva, puede ser de 700 mil para arriba, ya usted sí va a tener que poner un down payment más grande y con otro tipo de requisitos para este tipo de jumbo. Pero en general, si usted quiere comprar una casa con un jumbo long, tiene que dar un buen cash. Esto era una de las cosas que se dedicaba a este banco y tenía muy buen dinero, pero al tomar una serie de malas medidas, este banco, entonces se fueron saliendo estas personas que tenían mucho dinero de este banco. Las tasas de intereses ultra bajas y un auge de ahorro pandémico impulsaron el crecimiento del banco. Cuando el Fed comenzó a subir las tasas de intereses el año pasado para enfriar la inflación, los clientes comenzaron a exigir mayores rendimientos para mantener su dinero en Fair Republic. El aumento de las tasas hipotecarias hizo también que perdiera mucho valor la inversión que habían hecho estos bancos cuando compraron muchos bonos, un bono que estaba muy barato y entonces ahora mismo que subieron todas las tasas de intereses que iban a hacer con esos bonos que habían comprado muy barato, tendrían que venderlo para obtener liquidez y entonces eso es una de las cosas que también fue la causa principal por la cual Silicon Valley Bank también fue a la quiebra cuando se estaba inflando tanto dinero de la impresión que tuvo que hacer el gobierno con el tema de la crisis del coronavirus. Como había tanto dinero inyectándose en esos tipos de bancos por el tipo de préstamo que ellos hacían y ellos no saber qué hacer con ese dinero lo que hicieron fue invertir en bonos del tesoro respaldados por el gobierno donde el interés estaba bien bajo y al subirse los intereses y al empezar toda especulación de que eso no fue una buena medida, la quiebra más grande de los bancos de los Estados Unidos, entonces los clientes de esos bancos empiezan a sacar dinero, ponerlo en los bancos más grandes y bueno, se ha convertido en una bola de nieve donde estos bancos con chismes y con noticias, todo lo que han construido por muchísimos años de un día para otro, usted cambiando y poniendo me retiro de este banco, me voy para otro por si las moscas, lo que hizo al final fue que los más grandes compraran este banco y ahora el monopolio es mucho más grande. Un deprimente informe de las ganancias trimestrales la semana pasada, el banco reveló el alcance de la fuga de depósitos y dijo que había llenado el agujero en su hoja de balance con préstamos costosos de la Reserva Federal y el Banco Federal de Préstamos para la Vivienda, un futuro infostenible en que ganaba menos en sus préstamos de lo que pagaba en pasivo, parecía casi seguro. El informe de ganancias hizo que las acciones del banco cayera a un 50% en un día. Las acciones de Fair Republic terminaron la semana a 3.51 dólares. Cerraron a 115 el 8 de marzo, el día antes de la desastrosa racha de Silicon Valley Bank. Algunos empleados comenzaron a abandonar el banco. Después del colarso de Silicon Valley Bank, Fair Republic perdió alrededor del 10% de los empleados clave en la división de gestión de patrimonio en la que había gastado mucho para construir, dijo el banco en su actualización de ganancias del 24 de abril. Los empleados que se quedaron vieron el cráter bursátil del banco la semana pasada y frenéticamente enviaron mensajes de texto a sus amigos sobre cómo temían que el banco quebraría pronto. Algunos dijeron que deseaban que la gerencia hubiera brindado alguna comunicación más clara sobre hacia dónde se dirigía el banco. El negocio se había vuelto más tranquilo desde que comenzó la crisis bancaria, dijeron empleados actuales y anteriores. Los banqueros de la Primera República que anteriormente se enfocaban en atraer depósitos descubrieron que era poco lo que podían hacer para revertir la marea cuando los clientes comenzaron a sacar el efectivo. La paga también se vio afectada. Los banqueros fueron compensados en parte por la cantidad de depósitos de los clientes que trajeron al banco. En un par de correos electrónicos el viernes por la noche y el sábado por la mañana el director ejecutivo Michael Rothfeld y el presidente ejecutivo Jim Helbert agradecieron a los empleados de Fair Republic por mantenerse enfocados durante la agitación. Bueno mi gente, ¿qué usted cree de esta noticia? ¿Qué representa esto para usted? Persona que está trabajando, queriéndose comprar una casa y que no sabe qué hacer. Bueno, yo la verdad mi gente al final lo que estoy entendiendo de esto es que esto es un monopolio de los bancos que los más grandes están comprando a los más chiquitos, se están aprovechando de todas las cosas estas que están pasando pero al final la gente que tenía un depósito en ese banco ese dinero se lo cubre el gobierno y se lo cubre J.P. Morgan esto para usted y para mí que estamos aquí que vinimos a lograr el sueño americano realmente no está afectando mucho. Lo que hay que estar al tanto de la nueva recesión económica que está por venir, que si no sabe sobre este vídeo que puse por acá sobre cuándo va a ser la nueva recesión económica en este año pues lo vea para que esté más informado. Eso es todo por ahora mi gente si usted no me conoce, mi nombre es Juan Carlos Carreras soy RealTor Ingeniero y ayudamos a todos latinos y no latinos aquí en la ciudad de Las Vegas a comprar propiedad y si usted vive en otro estado y quiere saber cómo comprar una propiedad también nos puede llamar porque tenemos RealTor que te pueden ayudar en cualquier estado donde usted esté viviendo aquí en los Estados Unidos. Recuerde que estos vídeos salen de lunes a viernes a las 12 del día así que pónganme en los comentarios qué le pareció este vídeo qué le gustó de este vídeo y qué no le gustó pónganme todos esos comentarios porque yo los leo siempre cada vez que tengo un chance lo estoy respondiendo nos vemos en otro vídeo, chao